Al principio Nueva York te parecerá sucio, pero no me lo digas, que ya me lo sé. Yo llevo aquí ya 10 años. ¿10 años? Primo, qué fuerte. Pues sí, 10 años escuchando a turistas españoles que me quieren contar cómo son los americanos. A mí, que cada día que pasa los entiendo menos. La Bien Esperada trata sobre una extraña pareja formada por Javier Cámara y Raúl Arevalo, que son primos, que son esos primos que no tienen la intimidad de haber estado todo el día juntos. Que tienen una cierta intimidad y que uno vive aquí y el otro viene de visita. Oye, que si vas a estar libre hasta la tarde me quedo contigo. ¿Tú ves eso de ahí? ¿Todos son los trabajos que me esperan? Yo quería que no tuviera solo la interpretación. ¿Pero tú crees que con la interpretación me puedo pagar este apartamento? ¿Puesto? Los dos están en momentos diferentes, pero cruciales de su vida. Y se van a enfrentar a los sueños, al amor, a este reino de posibilidades que es Nueva York. Y van a hacer un divertido viaje. La película también es el choque entre dos personalidades completamente distintas. El guapo, exitoso de la familia y el otro pues es un personaje más romántico, más bohemio. ¡Salud! ¡Salud! Y entonces uno al que siempre le han salido las cosas bien y otro que está en ese momento en el que piensas que no te han salido las cosas como esperabas. Mami, que yo te llamo para que me des una receta. Si tú no sabes ni lo que es freír un huevo. Tetilla. Y tienes que dar las clases vestido de indio. No, de indio no, de ruso. Estaba impaciente tu primo, loquito por ver. La familia de quieras que no tira mucho. El guión es la gran base. Y teniendo un gran guión como es este, es más fácil todo. Es inevitable cuando piensas en una película de relaciones humanas, en una comedia en Nueva York, no pensar en el gran referente del cine en Nueva York que es Woody Allen. Cuando leí el guión pensé, el Bialindo ha querido hacer tu guión de película de Woody Allen y eso me parece que aunque no lo hubiera pensado yo, aunque no estuviera en mi mente, estaría en la mente de algunos de esos espectadores con palabra. Sucumbir a la cita creo que era inevitable. Creemos un endanguza de escribir. ¿Sabes la sensación esta que tienes cuando todo te ha salido bien? Esperar dulce de sueños y de diversos caminos en los que los personajes se tienen que enfrentar a quienes son. La vida tiene a veces giros inesperados y hay que estar atento y aprovechado. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¡Gracias!